¡Ay, qué coqueños! ¡Qué pequerritiños! En el video de hoy vamos a darle una sorpresa a mi hermano, muy tocha, pero con una broma incluida. Le voy a regalar el Pasearys a 25, cosa que no le va a gustar nada porque le prometí que se lo iba a regalar a 100. Así que te dejo a ti con tus hermanitos y vamos a ello. ¡Chavales! Vamos a pillarle los pavitos a mi hermano, pero hay una manera de esconder los pavos que ya veréis luego. Vamos a pillárselo esto, lo suficiente como para comprar todo el pase y le damos... ¡Y... ¡Tarán! ¡Mima! ¡Cómo subieron los pavos! ¡Es súper satisfactorio la verdad! ¡Eso! ¡Ah! Y chicos, el pase me lo voy a pillar con el código XX, pero el link XX todo en mayúsculas. Así que si lo usáis, os lo agradezco un montón. Ok, pues vamos a Pase de Batalla. Aquí, Pase de... Yo ya quiero ver su reacción, Darwin. Vale, le damos Mejorar Pase de Batalla. Regalar... Y esto... No, porque esto es al nivel 1. Así que vamos a darle aquí. Vamos a darle... A ver... Vale, y vamos a darle a Comprar. Ahí está, Comprar Lote. Ahí está. Mejora completada del pase de batalla. Y ok, lo dejamos así para que lo vea. Y no hay entonces para pensar que va a ser al nivel 100, chicos. Y va a ser una muy buena troleada. Así que... ¡Qué malo eres! Sí. Es una muy buena broma. ¡Vamos! Vamos, Patrón, Patrón. Está ahí jugando, chicos. ¡Buen día, Don Juan! Sí. ¿Qué tal de chill? Bien. De chill out chill. Estás de maravilla ahí, Aras. Tengo una sorpresa. ¿Ares? ¿Cuál? ¿La sorpresa? ¿Cuál? ¿La que te prometí? ¿Sí? Sí. ¡Voy a conseguir algo más! ¡Sí! ¡Vas a tener el pase, Aras! ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a hacer duos de Iron Man, pero dentro de tiempo. ¿Por? ¿Por? Bueno, ya verás. Ahora tienes que hacer unas cositas para conseguir a Iron Man. ¿Por? Pero que hay unos desafíos que hacer y tal para conseguir a Iron Man al estilo. ¿Eh? Vale, Aras. Vamos. Vamos rápido, vamos rápido. Y gírate. ¿No? Vamos, Aras. Vamos. ¡Ahí está el pase, Aras! ¡Dale pa'lante! ¡Ahí todas las skins! ¿Qué te parecen? ¡Qué guay, eh, Aras! ¡Qué tocho! ¡Está guapísimo! ¡Mirás, chicos! ¡Yusualdores! ¡Mimá, chaval! ¡Mimá! Eh, pero ¿cómo que no hay más, tío? No, claro. ¿Cómo va a haber más, Aris? ¿Cómo va a haber más? Si se pasa a 25. ¡Dale, pues tío, pero tú me lo prometiste al 100! A ver, lo pensé mejor y no. ¡Ares, Ares, Ares! ¡Ares, Ares! Es que eres muy nudo en forma. ¡Darwin, no seas malo con él! ¡Mimá! ¡Ares, Ares! ¡Eres tú! ¡Uy! Ahora menos aún. Ahora menos aún. Bueno, para, espera, espera. Mira por dónde. Tienes dos skins ahora. ¡Ya, pero yo quería todas! Pero mira, son dos. Es Thor. ¡Y Jennifer Wilders! ¡Pero yo quería todas! Con el mejor código. Lo compré, ¿eh, Ares? Lo compré con el código de... ¡X, X, Pinali, X, X, T, mayúsculas! ¡Ay, ay, el foco! ¡Mimá, el foco! ¡Casi tiras el foco! ¿Te parece normal? ¡Tú me lo prometiste a nivel 100! Pero, a ver, es que jugaste mal últimamente. No ganamos, ya. ¿Sabes por qué te lo compré, así? Para que jugaras más y mejoraras. ¡Ares, para, para, para! ¡Mimá, Juan! ¡Ares, para! ¡Para! ¡Ares, Ares! ¡Para, para, para! ¡Era broma, era broma! ¡Era broma, era broma! ¡Era broma! ¡Córremelo a nivel 100! ¡Que sí, Ares! ¡Que mira! ¡Mira, Ares! ¡No te enfades, cariño! ¡Que mira, Ares! ¡No te fijaste en una cosa! ¡Mira cuántos pagos tienes! ¡Pero cuánto dinero te has gastado, chico! ¡Nada, por el amor se hace cualquier cosa, Ares! ¡Y vamos a comprarte el pase al máximo, ¿no, Ares? ¡Mira, Ares! ¡Mira, Ares! ¡Mira, chico! 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 mil pavos los desafíos del traje de tony stark, que locura eres, ya esta Tom abro un abrazo al mejor hermano del mundo, me refiero a mía ahí esta Ares, ponte el skin que quieras del pase canalle chico que suerte, ponte su mochila y todo eres el mejor hermano del mundo eh chaval yo también lo soy, te troleo un poco pero a ver Ares, ya sabes con el riquito, mira el pico, este, mira el pico uy uy uy, mira este, wow de tormenta que tocho Ares, así que chavales hasta aquí el video de hoy, espero que os haya molado y ya sabéis si os queréis pillar el pase, utilizar el código xxpnoling xx todo mayúsculas, en la tienda de Fortnite, y como siempre por vuestro, likes, vuestros comentarios, y vamos a liar, muy pardas, yujuuu Venga Ares, vamos a jugar con Iron Man, mira que guapa esta la skin eh, y se destransforma tío, como mola mira, 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 si te mueves se transforma antes, oh que guapo, mira, es Tony Stark, y ahora hago así, chin, 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 y Iron Man, mira, 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 fuu, fuu, y se destransforma super rápido, soy tu hermano, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!